Este mero es el que les hablaba Va aquí, miren Siéntate de ahí para que se aplaste No sé por qué se está bien levantado Le voy a poner estas dos almohadas aquí atrás Porque se ve muy, muy, muy simple así Ya le puse las almohadas, miren Se ve mejor Peor estaba, no me gustaba Vengo llegando de la clase ahorita Fui a hacer ejercicio Pero quería mostrarles esto que compré Fui después de ir al Kroger A comprar unas cosas que me hacían falta Pero quiero mostrarles esto que compré Este es un pajarito Este es un, ¿cómo se dice? Un difusor de olor Pero lo compré en la Kroger Porque se me afiguró mucho, chicos Que se me hace que aquí le caben Los que compro en Bath & Body Works Vamos a hacer el Calis Porque compré el olor El olor que está ahí Pero quiero que vean Este es diferente al otro Y este es Seaside Lining El olor Entonces huele muy rico Pero quiero que vean la entrada Es igualito al otro Déjenme traer uno de aquellos Este lo compré para el cuarto de visita Y vamos a calarle A ver si le cabe ¿Qué es la diferencia? A ver si le cabe Le cabe uno de Bath & Body Works No, son igualitos, chicos La boquilla es igualita A ver Ay, creo que huele este también ¿Qué olor era? No sé Vamos a ver Oh, ya Sí, sí le va Ah, no A ver No, no atora A ver, déjenme darle bien vueltas Para no equivocarme No, este no atora No Yo pensé que le iba a ir Casi estaba segura que le iba a ir Pero no Como que esto tiene algo Que hace que atore A ver, déjenme checar Sí, se me hace que esto es más larguito Vamos a poner este A ver si atora bien ¿Qué chingo? Ah, es que se le pucha nada más No, es como el otro A ver ¿Quién sabe, chicos? Este queda aguantito No, no, no No entra bien ¿Y esto? A ver Sí, ese sí hace click Miren Ahí está Está bonito Se me hizo muy bonito Compré también Shampoo y acondicionador Para el baño de visita Este es el acondicionador Y el shampoo es este Lo compré Compré uno para el baño de visita Y otro para el baño de De la alberca Que no tiene No tiene ya casi Y Otra cosa que compré A ver, déjenme Estoy separando acá abajo Otra cosa que compré Fue estos Olay Que es jabón para el cuerpo Igual Uno para acá Y otro para allá Y también compré Estas esponjitas Oigan Todo Todo muy rosita Y compré otro olor de esos Todo muy rosa Bueno ¿Dónde está el olor? Tomo el olor Llevo Y le tiré la tapa a este No, tengo que cambiar Ahorita Otra cosa que compré Chicos Compré una ensalada De 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 Y esta ensalada Es La Spicy Southwest Salad Pero miren Quiero mostrarles también Que compré Esto Se lo compré A la Miggies Para ponérselo ahí En el cuarto Son unas flores De bienvenida Y lo vamos a poner En el cuarto Chicos Yo sé que Hay veces que soy muy Cursi Soy muy sangrona Soy muy Soy muy así Pero así soy yo Chicos Es mi personalidad Y Lo voy a poner De este lado Voy a poner Este aquí Y este lo voy a poner Acá A ver Ahí está Y se los voy a enseñar Ya cuando venga Y este Lo voy a mover Este no me gusta aquí Ahí lo voy a poner Miren Que bonito se ve Que bonito se ve Me encanta como se ve Este lo voy a guardar Acá Mientras Vamos a ponerlo ahí Buenos días Según día de Buenas tardes Más bien Según día del vlog Llegó la Miggies Ayer Nos fuimos a cenar Ya llegó tarde Chicos Hubo un problema Con la renta del carro No hubo problemas Sino que se tardaron Mucho en la renta del carro Entonces Llegó ya tardecito Entonces nos fuimos A comer A cenar Ya después A la casa Y a descansar Porque hoy es el día largo Hoy es el día De mi dulce De mi ahijada De mi ahijadita dulce Chicos Yo estoy bien contenta De ser la madrina De ella Estoy bien feliz Honrada De ser la madrina Ahorita Vengo saliendo De prácticas Elite Chicos Vamos a tener un evento Que yo les voy a platicar Más tarde de esto Es a beneficio A las personas con cáncer Espero que nos puedan Apoyar y acompañar Y vamos a tener ese evento Entonces no podía faltar A prácticas Hoy La próxima semana Va a ser duro De prácticas También Así es que Pues bueno Vengo saliendo Sola una y media Tengo que estar En la En el salón A las tres y media Ya lista Ya maquillada Arreglada No con el vestido Pero ya tengo que estar Lista allá Porque va a haber Video y todo eso Y me quieren ahí Voy a ponerle Vestido a la quinceañera Obvio Entonces Si ando media Media apuradita Y de tiempo No podía faltar Esas prácticas Chicos Yo estoy 100% Enfocada En lo que estoy haciendo De verdad Que me siento Bien orgullosa De 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 Lo poco O lo mucho Que he avanzado Desde que soy elite Entonces Me encanta lo que hago Lo amo Y pues por eso Ando acá Dejé a la amiguis Ahí con mamatito Se quedaron ahí Comadreando a las dos Me fui un par de horas Nada más Y entonces Ya voy para atrás Voy en chinga Bañarme Maquillarme Y luego nos vamos De vuelta Ok Thank you amiguis Thank you Estoy lista Ya me maquillé Me puse este vestidito Voy a ir a maquillar A maquillar Ay que mentirosa Voy a ir A cambiar a la quinceañera Chequen el maquillaje Tan bonito que me hice Me encantó El pelo no me lo voy a dejar así Me lo voy a recoger Pero como nada más No ustedes no van Pero como nada más Voy a ir a cambiar A la quinceañera Voy y vengo chicos Alejandra Siempre a la carrera Oigan lo bueno Es que el bendito salón Está aquí Literal A Ni cinco minutos A tres minutos Está el saloncito De la quinceañera Y El salón De De la Grecia Está como a siete minutos Cinco o siete minutos No sé Más o menos Oigan Los labios Todavía no me los pinto No creen que me los voy a dejar así De ese color No No traigo nada Más me puse un brillito Y ya Vengo llegando al salón Ya Están acá adentro Déjenme checar A ver qué onda ¿Están los moños? Están bonitos mami Qué bonito Hay mesas acá afuera también ¿Están bonitos? Sí Algo Algo Como te lo estoy enseñando A Leo Mira dos vacas Ahí a copas Creo que le voy a hablar Si quieres hablar con él Qué chula se ven ellas Miren mi dulcecito Qué chula se ven La quinceañera Tú también Tú también Parece que ya te bañaste A ver Vóltate mamá Miren Mis quince Y dice dulce Está bonito Oh No la había visto No las había visto Están bonitas Qué hermoso Y voy a grabar acá adentro Que quiero que vean esto Miren nada más Qué bonito se ve el salón Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y Mayra? Se metió Oh se metió Miren qué bonito se ve Está todo acomodado Las mesas Acá está la mesa de olor El pastel Y voy a grabar ahorita chicos Porque Con eso de que De que ahorita van a empezar A poner música Bueno más tarde Van a empezar a poner música Pues prefiero grabar ahorita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Bravo! 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 Gracias a todos, porque la mayoría saben, conocen la historia desde que nacen. Gracias a mis sueños, que nunca me han dejado. Gracias a mi mamá, que también, cuando pudiera ser todo tu vida. A mi hija, que me conviene en la sombra. Gracias a todos. Y espero que Dios les siga concediendo muchas gracias a mi niña. Y gracias especialmente a todas las personas que me interesen. Gracias por acompañarnos y hacer el esfuerzo tan grande de estar aquí. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.